Mi nombre es Luis Antonio Acosta, conocí la Escuela Adventista en el año 2012. Fue mi esposa que insistía, quería mandar a mi hijo al colegio. En ese momento con mi esposa estábamos muy mal, estábamos con muchos conflictos a punto de separarnos y esto ocasionaba un gasto que yo decía, no, no se podía. Ella insistió, insistió, lo inscribió a Enzo. Pero del primer día que yo fui al colegio me sentí muy, recibí un gran amor de la parte de los docentes que un poco que retrocedí la cabeza porque no estaba acostumbrado a ser muy afectuoso. Y el primer día ya me encantó, cambié mi opinión hacia el colegio. No estaba acostumbrado a tanto afecto de parte de los docentes. Enzo de a poco, él fue mostrando otra cosa. Él primero empezó a pedirme que si podíamos bendecir los alimentos. Después me pedía ir a la iglesia. Me dice, papá, quiero que me lleve a la iglesia. Seguíamos con conflictos con mi esposa, conflictos. Me tuve que ir de casa y un día encontré a un amigo que hacía como cinco años que no veía y me dice, probaste con Dios. Y él empezó a hablar y me dice, Luis, ¿vos querés recuperar tu familia? Yo te voy a decir una cosa, con Cristo todo es posible. Y fue algo que de a poco, cuando iba a buscar a mis hijos, empezaba a mejorar. Se fue dando vuelta la situación y fui logrando hablar con mi esposa. Decidimos como familia buscar una iglesia. Y bueno, ahí todos juntos, hasta el día de la fecha estamos yendo a la iglesia. Soy un creyente en cuanto a que todos nuestros hijos deberían estar en el Colegio Adventista y lucho para que todos vayan al Colegio Adventista. Mi mensaje para los que trabajan todos, ya sea preceptor, ya sea director, ya sea maestro, ordenanza, que todos somos una iglesia. Es una escuela, pero es una iglesia. Y hay mucha necesidad. Como yo, hay otros padres que hay que estar atentos. Como esa sonrisa, ese amor que a mí me transmitieron una vez, estar atentos a eso, que no sabemos los problemas que están viviendo las familias en estos momentos. Yo le diría también a los maestros que insistan que nunca bajen los brazos, que cada niño que tienen o cada persona que se acerca a la institución es una oportunidad que tenemos de llevar el mensaje. Conociente algún proceso de que hagan la práctica. Conociente algún proceso de que atención aliós que nosotros tienen ojalá el kindaeste. Conociente algún trabajo a los problemas que debemos ante ellos, Nosotros tenemos어� partido.